Música 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 ¡Qué belleza! Todo esos trigo Hubiera tenido un centavo porque cada vez que se pasa por esta calle sería millonario Estas son nuevas O sea, no lo es Hubo esta casa estaba con una nueva Y esta tampoco Yo creo que no es pasado Yo creo que no es pasado Yo creo que no es pasado Deja, no lo es Un någon Un álbum El amor Un álbum 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 El cementerio de lo que está enterrado en los sedes. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el espacio de un cajero? O algo, creo que es un sector muy bonito. Es un sector muy bueno, este es un sector. ...to be back home... ...no es con eso... Mira, 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 mira Sigue, sigue, sigue... ...acabamos de buscar el tiempo de las lo que voy a por aquí... ...es un poco más allá... ...feel your fingers... ...spare the song... ...upon me... ...a kiss that I've lived for... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!